De Borrelo lo que está intentando es que pasen estos primeros minutos para después manejar la pelota, veremos. Y en el centro, gol, Saez. Gol de la central chilena, Saez anticipándose al primer palo. El gol de Chile, los ocho de la primera parte. Qué baldazo de agua fría para el equipo argentino. Recién mencionábamos que debía aguantar en los primeros minutos. Error en la marca, cabecía sola. Saez, Camila Saez, la defensora, sin ningún tipo de marca. Intenta sacar con los puños Correa. Cometi, quien está allí al lado de Correa, no toma la marca. América, Chile, le gana temprano en el juego, uno a cero al equipo argentino. Veremos si tiene respuesta, ojalá que sí, el conjunto de Borrelo.